Palos, vuelan algunas piedras. Lamentablemente la situación se ha descontrolado. Están tirando algunos gases. Ahí ves la prefectura cómo actúa. Y han logrado ya hacer que este grupo de la Tupaca Manos cruce otra vez hacia el carril del puente que va hacia el capital. Ahora la idea es alejarse de la prefectura y volver a cruzar para tratar de cortar otra parte. Aquí estamos sobre el puente. Mirá esa mujer cómo le pega a los escudos, sola, enfrentando a ese grupo de la prefectura. No, tremendo. Mientras tanto el tránsito se liberó y ahora sí circula hacia el sur. En la prefectura, junto al efectivo de la Policía Federal. Evidentemente llegaron tarde porque este grupo había cortado el puente hace por lo menos cuatro horas. Son de la Tupac Amaru, Esteban Echevarría en general. Hay carros de asalto que vemos que se están acercando. Hay un grupo que había ido hacia el Ministerio de Desarrollo. La información que teníamos era que... A ver, acá hay alguien herido. A ver, vení, vení. Alguien tirado aquí en el piso. Está siendo asistido. ¿Es una mujer? Sí, acá es una mujer que ha sido... golpeada. Les han tirado gas pimienta. Había habido una reunión. La reunión se llevó a cabo en el Ministerio. Teóricamente había un acuerdo, iban a recibir lo que reclamaban. Tenían planes... 200 planes eran los que estaban reclamando. Y un programa que es trabajo. Y recién volvieron los delegados. Y... Dijeron que no les habían dado nada. Que la respuesta era... Que no podían darle lo que reclamaban. Entonces se decidió... Volver a cortar el otro carril del puente Porredón. ¡Gracias! ¡Gracias!